Es por ti que veo ríos donde solo hay asfaltos Es por ti que hay océanos donde solo hay asfaltos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas si sigo el mismo de tus cadenas Es por ti que rozó la locura cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Y decirte tus labios son de seda Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuentas Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo había charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte tus labios son de seda Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos, la tinta de mis versos Que siempre te cuento Oh 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 Que siempre te cuento